El día de hoy nos venimos a ver una película de esas películas bonitas, bonitas, una película esperanzadora, una película llena de cosas en verdad maravillosas, de esas películas que tenemos que ver, pero que mucha gente puede llegar a creer que tiene un tema cristiano y no, la verdad no tiene nada que ver, es una película en verdad de fe, de esperanza, de lucha y sobre todo basada en hechos reales. Así es señoras y señores, el día de hoy nos venimos a ver Ángeles Inesperados, una maravillosa película protagonizada por Hilary Swann y Alan Rich Jones y la verdad está muy padre, la verdad me gustó mucho lo presentado, digo, ya sabíamos más o menos la idea, ya sabíamos más o menos hacia dónde iba a caminar la película y obviamente ya sabemos de qué va, en qué acaba, porque obviamente una película basada en hechos reales pues ya no son spoilers, ya sabemos, pero en verdad la película está tan bien hecha, que hay un momento en que te estresas, o sea, en verdad te estresas, te metes tanto en la trama de no lo van a lograr, o sea, lo van a lograr, sí lo van a lograr, no lo van a lograr, o sea, en verdad hay estrés, hay estrés en verdad fuerte, muy, muy fuerte, pero bueno, antes de cualquier cosa les quiero comentar de qué va la película. Bueno, esta es una película donde aquí tenemos a nuestra protagonista, que ella obviamente está dedicada al alcoholismo, bueno, no es que esté dedicada, tiene una estética, pero ella le infla duro al alcohol. Entonces un día ve en un diario local justamente que la mamá de una pequeña acaba de morir y ella está también muy mala esperando el trasplante de un hígado, pero la verdad, pues el papá está hasta acá de las deudas. Entonces ella, pues como muy linda, muy mona, decide ir a ayudarlo. Entonces pues se presenta en la casa y se dice, bueno, ahora te voy a echar la mano. Obviamente el papá, así como con cara de, bueno, tú quién eres, como por qué lo haces, no me gusta que estés aquí, que literalmente te estás metiendo en mi casa. Entonces así como que la relación no florece muy bien, aunque claramente las dos pequeñas y la mamá de él, la verdad la adoptan, la adoptan de buena manera porque dice, bueno, es que esta mujer la verdad está haciendo todo lo que tiene en sus manos por ayudar a esta pequeña, una pequeña que realmente no la conoce, no es de su familia. Entonces obviamente todo eso pues incomoda bastante al papá porque dice, oye, es que pues sabes qué, pues me estás haciendo quedar como un inútil, ¿no? Porque realmente una persona externa es la que está llegando a apoyar, a ayudar, a hacer todo lo que yo como padre debería de hacer. Entonces pues bueno, ella hace todo lo posible por apoyar, por ayudar a este, pues este caso que realmente parece un caso perdido. Entonces ella dice, bueno, yo voy a hacer todo mi empeño, todo mi cariño para que todo esto salga adelante. No les pienso comentar más de la trama porque la verdad, insisto, es una historia basada en hechos reales, ya sabemos de qué va, ya sabemos en qué acaba, por eso insisto, no hay spoilers en una película basada en hechos reales porque obviamente pues incluso cuando acaba la película podemos ver fotos reales, podemos ver incluso videos, podemos ver muchas cosas que sucedieron porque todo esto sucedió a finales del 93 a principios de 1994. Entonces eso es siempre lo bonito de estas películas, ¿no? Que lo que comenté al principio, que son unas películas realmente muy esperanzadoras, unas películas muy llenas de fe, pero lo más importante es cómo te van contando la trama, cómo te van llevando de la mano hasta el último minuto. Y aunque es una película que dura casi dos horas, o sea, estamos hablando de cierta duración, es una película que no se cae en ningún momento, que no te aburre, que tiene un guión tan bien estructurado que te va llevando, te va llevando, te va tomando de la mano y cuando empieza el pináculo de la película, lo que les comentaba, que sientes que no lo van a lograr, que no lo van a lograr. Y la verdad, sí, sí está tan bien que te metes, te metes totalmente en la trama, te metes totalmente con los personajes y eso realmente hace que la película valga total y absolutamente la pena. La verdad, me gustó, me gustó mucho y bueno, ¿qué podemos decir de Hilary Swann? Hilary Swann, una gran, gran actriz, que no por algo, incluso aquí está, ganadora del premio de la academia, donde ella, pues ustedes recordarán que practicaba box. Entonces, si no la recuerdan, pues vean esa película que realmente es muy buena, pero aquí está muy bien ella, aquí ya la vemos ya como una señora, como una mamá, como todo el rollo. Entonces, la verdad, muy, muy bien la película, muy bien ambientado, o sea, porque realmente estamos hablando de la década de los 90, donde todavía no había celulares, donde todavía la gente hablando por teléfono, donde están sacando mapas para llegar. Entonces, la verdad, está en verdad muy padre la película, me gustó, yo la recomiendo, la recomiendo total y absolutamente, y aunque el título sea Ángeles Inesperados, no se vayan con la finta, no es una película, no es una película religiosa, no es una película cristiana, no es una película con toques religiosos en ningún momento, no, es una película de fe, de lucha, de hermandad, de humanidad, de cariño, o sea, esto se muestra porque hay un momento de la película donde se muestra que la gente se vuelca al cariño, a apoyar, a ayudar. Entonces, creo que es lo más bonito de toda la película, o sea, que la gente en verdad está apoyando. Y muy bueno, justamente ponen aquí del estudio que te trajo extraordinario y de los creadores de la revolución de Jesús. Entonces, es una película que, insisto, mucha gente podría creer que va por un toque religioso, por un toque cristiano y nada que ver. Así que hágase usted un favor y vaya a ver esta película, esta película llena de esperanza, llena de fe, llena de cariño, llena de amor, sobre todo llena de mucho, mucho amor y llena de buenas actuaciones. En verdad, qué bien están aquí nuestros protagonistas, mi Hillary, maravilloso. Bueno, aquí el papá de la niña, ahí está la pequeña. La verdad, todos muy bien, o sea, todos están perfectamente bien en sus papeles. Me encantaron sus roles. Tienen que verla, tienen que verla. Y bueno, si tú ya la viste, platícame. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? ¿La amaste? ¿La odiaste? ¿Se te hizo aburrida? ¿Se te hizo una de tantas? O sea, porque la verdad puede pasar eso, ¿no? Que es una película que dices, bueno, he visto 10 películas del estilo. Es válido, es muy, muy válido. Así que aquí en la caja coméntame a ti qué te pareció. Saben que me encanta leer todos sus comentarios porque todos sus comentarios también ayudan que la bandita cinefila de cine en línea, pues también chequen otros comentarios independientemente de los míos. Y como siempre le he dicho, si te gustó este video, darle dedito arriba. Si no te gustó, se lo puedes recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que cine en línea y central a las redes sociales, por favor, síguenos porque siempre tenemos premieres, regalos y mucha cosa bonita. Y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita para que no te esperes ninguno de nuestros videos. Yo soy Elios Barras-Claude. Ellos son los protagonistas de la película Ángeles Inesperados. Una película basada en una historia real y que te llegará al corazón. No te la puedes perder. Yo te veo en nuestro siguiente video. Adiós. Gracias.